¿Qué es el rol del gremio? Bueno, el rol del gremio es lo que siempre ha sido el rol que nosotros hemos tomado cuando fuimos votados por la gente para poder defender al funcionario municipal. Digo, nosotros no estamos en favor ni del intendente, ni en contra del intendente, ni a favor de Allende, ni en contra de Allende. Nosotros estamos acá defendiendo los derechos del funcionario municipal, que es el mancillado en estos momentos. Entonces, digo, son rehenes nuestros compañeros de la situación política que está pasando, y nosotros no queremos ser parte de eso. Nosotros únicamente vinimos a apoyar a nuestros compañeros, y los vamos a seguir apoyando, y si mañana tenemos que venir, vamos a venir, y si tenemos que estar todo el mes acá hasta que se solucione esta situación, y nuestros compañeros se han tratado como lo que son, que son personas, no son el juguete de cada gente de turno que mande. Nosotros siempre estamos para defenderlo a ellos. Y nada más, nosotros no... Otra cosa no queremos, nosotros queremos que se respete el trabajo del funcionario municipal. Siempre mancillado, siempre en todos lados, y ya, el funcionario municipal es, el funcionario municipal... Bueno, acá estamos, que no lo dejan entrar a trabajar. Están cortando la libertad de trabajo. Digo, que es una cosa que nosotros no podemos permitir como gremio. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, y lo que se pueda hacer, y lo que no se pueda hacer también, para poder que estos compañeros recuperen, porque en estos momentos ellos están con miedo a las reacciones. Nosotros no podemos tener miedo. Venimos a trabajar y estar contentos trabajando en nuestro lugar de trabajo, ¿no es cierto? No podemos estar presionados. Porque vale decir entonces que el sindicato va a permanecer alerta y atento a cómo se dilucide esta situación. Claro, nosotros ahora estamos esperando, está todo judicial, ¿no es cierto? En eso, nosotros estamos esperando a ver lo que pueda pasar de acá en adelante, y nos van a tener como primera línea al gremio en defensa de nuestros compañeros municipales.